Hola que tal amigos de InShock, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy aquí en este canal que se llama Papé Rayo y en este programa que es parte de Productora 69 y como todos los días pues muy muy contentos de estar con ustedes con mucha información del mundo del espectáculo muchas habladas, muchos pleitos que vamos a echar hoy para el día Bueno, a mí todos se me olvidan, ya está bien Ahora, ¿quién te está hablando? Alguien me está hablando, una vieja Pero bueno, pues como pueden ver está conmigo Felipe Cruz, el de Filip, ¿cómo estás mi Filip? Hola mi George, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la gente Gracias de verdad por acompañarnos en este juevesito, ya casi terminamos la semana pero pues ahora sí se nos han hecho los días como todos los días sábado o todos los días domingo la ciudad ya lo sabemos, está bien tranquila, no pasa nada pero pues desde casita, ahora todo mundo trabajando, estudiando, haciendo todas las actividades, hacen ejercicio bueno, todo, 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 todo lo que normalmente hacemos, ahora lo estamos haciendo dentro de casa lo cual pues es a veces bueno, esperemos no hartarnos y terminar picándonos los ojos con la gente que vivimos pero bueno, hacer un esfuerzo enorme mi George para que estos días sean pues lo más ligeros que se puedan y les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes aquí en esto que es Papá Rayo, este es el programa En Shock Fíjate que ahorita que Sofía Loren ahí nos escribió y que nos dice lo que está pasando por la pérdida de su perrito me da más coraje lo que les voy a contar porque resulta que ayer ando de meticha ahí echando ojo en el TikTok, ya saben y la verdad es que a mí me divierte mucho, mucha gente que sale ahí con el TikTok me da mucha risa es muy divertido y este, me paso un rato ¿no? ahí, bueno todo iba bien, yo de hecho me estaba ríe y me río mucho con lo que hacen de la familia peluche lo que hacen de la India yuridia, así ¿no? ¿Sabes también que me gustan mucho? ¿Cuáles? Estos árabes que salen bailando, Filip bailan bien raro ¿verdad? y todos abrazaditos, todos los hombres juntos bailan abrazaditos y hacen el mismo pasito y así me gusta pero bueno, todo iba muy bien hasta que de repente me salió un video bueno que casi aviento el teléfono tú de coraje que me dio mira yo entiendo que se trata supuestamente, ¿no? el TikTok como es para un público juvenil en gran porcentaje se trata de hacer cosas atractivas, cosas que le llamen la atención a la juventud cosas que los hagan verte y demás y quedarse contigo obviamente pero yo creo que hay límites y que hay maneras de que algo te pueda gustar o no y con algo puedas ofender o no, creo yo, ¿no? no creo que esté tan lelo bueno, pues resulta con que sale este señor J Balvin que yo no sé ni qué gijoscante porque en mi vida lo he oído ni lo voy a oír ni me importa pero, ay me vale gorro lo que haga y ahora menos si lo pensaba oír algún día, ahora menos bueno, sale J Balvin que está en su casa encerrado y ya que de ahí no lo dejen salir por favor pero resulta con que tiene un perrito, Filip un perrito chiquitito haz de cuenta, está más chaparrito, ahorita se los voy a enseñar pues está yo creo que más chaparrito que el huesito y que el roque, ¿no? más chiquito dice Gaby Israel Romano qué guapo te ves, Gigi hola Felipe, gracias hermana ya viste cómo hoy me veo espectacular Gaby el espejo no te engañó bueno, pues agarra a su perrito yo no sé dónde está el chiste no sé dónde está la broma no sé dónde está lo divertido de verdad, no lo entiendo pero miren, agarró a su perrito de esta manera él haciendo como si el perrito fuera una ¿cómo se llaman? metralleta mira ahí, ahí está el perrito ¿ya viste? sí, sí, sí bueno, tú dices, ahí lo está agarrando ok no resulta que al perrito lo, 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 lo jalaba y lo, y lo encogía ah, y le jalaba las patitas sí, mira ahí, ahí es otra foto de, de, de otro movimiento que le hace a la supuesta metralleta ¿no? y aquí viene otra que mira hasta la foto sale fuera de foco ay Dios, espérenme ¿por qué? porque lo está, lo está jaloneando como, como para disparar ¿sabes? mira, mira el, el, el pobre perrito la carita que tiene que no sabe se ha asustado no sabe si lo van a aventar no sabe si le van a hacer algo no sabe si, si es un juego no entiende nada el pobre perrito y este Lelo haciéndole a la metralleta que se agarre los huevos y que se los jale y los haga metralleta ¿no? no, pues es que necesita no tener para pues no detener el Lelo ese si no tiene nada que hacer es el mentado de J Balvin no, no me da un coraje y, y, y lo peor Filip o sea tiene muchísimos seguidores tiene mucha gente que lo ve y después nos quejamos de que agarraron un perrito y lo andan aventando o lo andan este agarrar como si fuera pelota ya sabes ¿no? y, y es que es que a veces fíjate que luego la gente hace cosas que de verdad parece que son chistosas pero en realidad no se ponen a ver la parte del animalito como está sufriendo la, la otra vez no estaba yo viendo un video ya es viejito pero haz de cuenta que unos chamacos se, se avientan del parapente el parapente es cuando te avientas de la, de alguna montaña te acuerdas como lo que hay ahí en, en Valle de Bravo ¿no? que está la roca y te avientas y con el aire pues ya te, te, te vas elevando y todo pues no subieron a un puerco al, al parapente pero, pero no crees que un puerquito chiquito como baby no, 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 no un puerco como de no sé cuántos kilos pesaba pero grandísimo pues se, se avientan los, los fulanos estos del parapente llevan cargando al, al, al puerquito y el otro va grita y grita el puerco porque pues no sabía imagínate y luego se va moviendo se les llega a caer aparte de un accidente ¿no? a quien le caiga en la cabeza pues matas a alguien si te cae encima aunque vayas en el carro te cae encima a la velocidad que viene un animal de, de, de ese peso y, y ya nada más cuando pasa una tragedia es en su cara de tarugos ¿qué más? o salen corriendo huyendo como, como delincuentes escondidos pero aparte piensan de verdad que es gracioso que es chistoso no, 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 no no, no gente y todo pero piensen también en los animalitos oye Fili pero con un perrito con un gatito con, con algo así puedes hacer mil cosas mira simplemente antier antier creo que sí yo retuiteé un video que subió Yolanda Andrade que también retuiteó este porque está bien padre bien bonito creo que es que creo que fue en Argentina no sé si lo viste que es un perrito te hace cuenta como el Rocky ¿no? hasta es negrito también pero es Snauzer creo el caso es de que el perrito está muy sentadito muy correctito y las, la dueña la señora nada más se oye su voz y le dice este ya sabes que no puedes salir ahorita ¿verdad? y el perrito le hace ¿verdad que tú sabes lo que es el coronavirus? no podemos dar paseos largos y el perrito así como como si fuera un niño o como si fuera un señor ¿no? y y bien padre porque cuando le dice ya cuando pase ya todo esto quieres dar un paseo largo y el perrito le ves la emoción en la cara y le hace así ¿no? de que si se quiere esos son videos bien bonitos bien padres el perrito te sorprende la dueña te sorprende porque como lo enseñó a expresarse de esa manera a comunicarse a comunicarse con ella de esa manera eso es lo que tienen que hacer no agarrar a un perrito para hacerme el chistosito de que estoy jugando a la metralleta ¿no? ahí la trae colgando que la agarre que la jale órale dale jalones a ver qué haces Lelo bobo y verá que hasta más suscriptores consigue pues quién sabe o se le van sabrá Dios qué miseria oye hay también otro otro video de un perrito que le van que le van poniendo las fotos no sé si lo han visto que le van poniendo las fotos y el perrito va haciendo va haciendo la pose de la foto una por una que si está agachado está sentado está parado de todas las poses porque se las van poniendo las fotos y él va imitando todo son videos muy tiernos la verdad y es gente que obviamente te das cuenta que tiene un trato muy bonito con gatitos mira lo hemos dicho que yo no sé tratar con gatos no sé no sé comunicarme o no entenderles no sé no sé cómo decirlo pero han subido videos con gatitos también que están bien chistosos bien tiernos y que los ves tan bonitos y ves que los gatitos se dejan hacer y jugar y la pancita y se voltean y se te trepan y les hacen muchas cosas a sus dueños y está bien bonito ¿no? se antoja que te lo hicieran a ti pero esto en buena onda no se vale en buena onda y espero que ya lo haya bajado y espero que ahora haga otro video disculpándose haciendo algo lindo con el pobre perrito porque aparte se ve que está bien chiquito de edad el perrito como para que se haya pasado de listo porque si hubiera sido un perro ya crecidito como el Roque yo le quiero eso hacer al Roque me aviento un mordidón y verás como me quedo pero aparte de todo digo a lo mejor no pero te da a entender si eso lo hace frente a una cámara te imaginas imagínate cuando estaba nomás con el pobre perrito viejo mendigo ay no me choca este nos vemos mañana a las 2 de la tarde ya lo saben philip muchas muchas gracias gracias a ti y agreguenos a nuestro a nuestro este instagram para que después hagamos una transmisión en vivo verdad philip una transmisión por instagram claro y hacemos video con la gente pero tienen que seguirnos si no nos siguen no les podemos hacer video ok les mandamos muchos besitos gracias esto fue el shock gracias gracias mi philip gracias adiós bye bye quítate el maquillaje hermana a quien le dices a ti bye adiós bye chau